En el Racing de Santander con tan solo 18 años tuvo un impacto increíble, estaba demostrando unas cualidades espectaculares, se atrevía con todo hasta con los lanzamientos de falta directa metiendo un tanto magnífico en Copa del Rey ante Osasuna con un gran lanzamiento. Su calidad le permitió realizar dos actuaciones que impresionaron al mundo con la camiseta verde y blanca, primero ante el español en la victoria por 0-4 del Racing donde en 72 minutos marcó dos goles y dio una asistencia de gol, pero su partido por excelencia con el Racing fue este ante el Sevilla en 2010. Canales marcó dos golazos que dejaron helados el Sánchez Pizjuán, el primero con una gran vaselina y el segundo dejando sentado a Palopi al defensa del Sevilla para terminar definiendo con mucha calidad. Con tan solo 19 años salió aplaudido por la afición sevillista que le reconoció su enorme partido.